Temas respecto de las cuales hay distintas opiniones, temas sobre los cuales hay inquietudes, controversia, temas que han sido materia de tratamiento público en distintos procesos en el pasado y que naturalmente se mantienen en el escenario de la controversia nacional en virtud de la importancia que ellos tienen para el país. En segundo lugar, todas las respuestas fueron respondidas, todas las preguntas, perdón, fueron respondidas. Ahí en los documentos que fueron entregados un esfuerzo grande para precisar con exactitud todas y cada una de las respuestas que ameritaban las distintas preguntas que se presentaron. Y el asunto de la reserva tiene que ver con la fuente de la información y tiene que ver con el contenido de la ley de inteligencia y de contrainteligencia. Esto no quiere decir que no se quiera responder, todo lo contrario, esas respuestas están en manos de ustedes, pero de todas maneras hay un asunto de naturaleza legal que es absolutamente indispensable tener en consideración. Con lo anterior quiero señalar que el Ministerio de Defensa y quien les habla está a la disposición suya, señor presidente, y a disposición del Senado de la República para efecto de tratar en el escenario que sea definido por ustedes los elementos propios de esa información, teniendo en cuenta lo que son las particularidades de naturaleza legal que lo envuelve. Señalo esto con toda claridad para que no vaya a existir ninguna duda respecto de la voluntad del gobierno y de la voluntad del Ministerio de Defensa para tratar estos temas con la mayor amplitud que se requiere. Dicho lo anterior, debo señalar lo siguiente. Y lo hago con el propósito de que quede perfectamente claro cuál es la posición del gobierno del presidente Duque y cuál es la posición del Ministerio de Defensa con respecto a las tareas que cumple la fuerza pública dentro de las circunstancias que estamos atravesando y a la luz de lo que son las obligaciones que tiene la fuerza pública en las distintas zonas del país. Como miembro del gobierno no entro en el debate de naturaleza política que puede suscitarse con motivo de esta convocatoria, sino que me referiré a lo que son los deberes constitucionales y legales que tengo como ministro de Defensa en desarrollo de la política del presidente Duque en estas materias. En primer lugar, tengo que señalar, dicho lo anterior, señor presidente, que la fuerza pública continúa y continuará cumpliendo en todo el territorio nacional con lo que son las misiones constitucionales y legales que tiene. Esto quiere decir que en las distintas zonas de Colombia y teniendo en cuenta la estructura organizativa del Ejército, se continuará con acciones ofensivas contra todas las manifestaciones de la criminalidad, contra todos los grupos armados organizados, contra el GAO residual y contra los grupos armados organizados delincuenciales que, infortunadamente, enlutan el territorio nacional mediante sus acciones criminales en distintas regiones del país. Debo además señalar que el cumplimiento de esas obligaciones constitucionales y legales tiene que ver con asuntos que son hoy una realidad en el territorio nacional y que exigen, por supuesto, un esfuerzo de gran magnitud para contrarrestarlos. Me refiero en concreto al número alto de hectáreas de cultivos ilícitos que encontró el gobierno del presidente Duque cuando asumió la presidencia de Colombia. Para nadie es un secreto y me voy a referir exclusivamente a hechos históricos que están registrados en las distintas estadísticas nacionales en esa materia que después de haber tenido un número muy alto de hectáreas de cultivos ilícitos que llegó en su momento alrededor de 146.150.000 hectáreas de cultivos ilícitos, este número de hectáreas empezó a disminuir de manera paulatina y progresiva durante distintos años hasta llegar a la cifra de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos mediante la aplicación de distintas políticas porque realmente lo que aconteció en aquel momento fue la aplicación de distintas herramientas para combatir todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal. Infortunadamente, cuando se llegó a ese punto, ciertas determinaciones políticas que resultaron equivocadas a la luz de los resultados en materia de lucha contra el problema mundial de la droga llevaron a que ese número de hectáreas de cultivos ilícitos se elevara a 200.000 hectáreas, el número más alto que se había tenido en la historia reciente del país en esta materia. Esa fue la razón por la cual, desde el primer momento, el presidente Duque definió una política de combate directo para efecto de hacerle frente a todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal a fin de avanzar de manera eficaz en la lucha contra el problema mundial de la droga. Por supuesto que un esfuerzo de esa naturaleza es un esfuerzo completo. No es un esfuerzo sencillo. Es un esfuerzo que requiere acudir a muy distintas capacidades. Lo que se hizo entonces en una primera etapa de la administración del presidente Duque fue un gran esfuerzo para frenar la tendencia al crecimiento exponencial. Eso se logró en la primera parte de la administración y además se consiguió un leve decrecimiento del número de hectáreas de cultivos ilícitos. A nadie se le escapa. Que no es tarea sencilla frenar ese crecimiento exponencial de áreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, se logró, repito, en esa primera instancia haciendo además un esfuerzo gigantesco que nos llevó a que en el año anterior se erradicaran 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Pero esas 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas fueron acompañadas de otros esfuerzos que resultaron muy efectivos desde el punto de vista de sus resultados. Me refiero a la interdicción, me refiero a la confiscación, me refiero a todas las otras áreas que tienen que ser tenidas en cuenta para efecto de combatir todos y cada uno de los eslabones de la cadera criminal. Es decir, el lavado de activos, el contrabando de armas, el tránsito, el transporte, el procesamiento de ese tipo de sustancias ilegales. A raíz de eso, ¿cuál es el objetivo que definió el gobierno del presidente Duque para el año 2020? Porque esto tiene mucho que ver con los asuntos que aquí se están tratando. La meta que definió el gobierno del presidente Duque en materia de erradicación este año es de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Esas 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos se van a erradicar de distintas maneras, acudiendo a distintas herramientas y elementos. Me refiero a grupos móviles de erradicación, me refiero a pelotones de seguridad, me refiero al uso de las tres modalidades de erradicación, me refiero a sustitución de cultivos, me refiero a programas de desarrollo alternativo. Es decir, que el gobierno del presidente Duque no privilegia una sola herramienta sobre otra, sino que se da la tarea de utilizar todas y cada una de las herramientas posibles para efecto de lograr, mediante una acción integral, la disminución de hectáreas de cultivos ilícitos que por supuesto se convierten en un combustible de la violencia que afecta al país en distintas zonas de color. En lo que tiene que ver con este punto entonces, la tarea de la fuerza pública es contribuir de manera decisiva, mediante distintas acciones, al éxito de la política de erradicación y al logro de la meta que ha sido definido por el gobierno nacional. En esta materia entonces, la tarea de la fuerza pública es continuar con la tarea de interdicción que fue muy efectiva el año pasado y que muestra ya efectos muy positivos en lo que va a ocurrido este año. La tarea de la fuerza pública en esta materia entonces es la de continuar con todas las acciones que permitan seguir confiscando sustancias ilegales, tanto aquellas que se transportan por vía marítima, vía terrestre y vía aérea. La tarea entonces de la fuerza pública en esta materia es continuar mediante acciones ofensivas, combatiendo los grupos armados organizados en distintas regiones de Colombia que naturalmente son motor y combustible de la violencia en procura de apoderarse de las rutas y de la fuente de cultivos ilícitos que proviene tanto del problema del narcotráfico como de la minería ilegal. En cuanto tiene que ver con los grupos armados organizados residuales, los grupos armados organizados, los grupos armados delincuenciales y otras manifestaciones de criminalidad en distintas zonas del país, la política del gobierno del presidente Duque no admite duda alguna. La política es acción, acción ofensiva, acción permanente dentro del marco de la Constitución y de la ley. Acción en cumplimiento de lo que son los deberes constitucionales de la fuerza pública colombiana para efecto de avanzar en la lucha contra las acciones criminales permanentes de ese tipo de organizaciones que, como ya lo dije, compiten de manera criminal para acceder a esas fuentes de recursos ilícitos. En lo que tiene que ver con las tareas que le corresponden en la fuerza pública, bien sea por mandato constitucional o legal derivado a este último de las provisiones que tienen ya esa jerarquía en el acuerdo suscrito por el gobierno anterior y las FARC, no hay política distinta al cumplimiento de esas obligaciones de naturaleza constitucional y legal. en lo que tiene que ver con la creación de condiciones de seguridad, no solamente para los exmilitantes de las antiguas FARC, sino de los líderes sociales en distintas zonas del país. la fuerza pública está siempre dispuesta y lista a contribuir con otras instituciones y entidades competentes para garantizar la seguridad tanto de líderes como de excombatientes, exmiembros de las FARC, como de ciudadanos colombianos cuya vida pueda ser puesta en peligro por distintas organizaciones criminales. Hay que decir que el gobierno del presidente Duque ve este asunto de una manera integral. Garantizar la tranquilidad, garantizar la seguridad en distintas zonas de Colombia por la presencia de cultivos ilícitos en esas áreas tiene que ver con la eficacia y con la efectividad de todas las herramientas que se pongan en marcha para efecto de combatir el problema mundial de la droga. Es de conocimiento público y ya a esto se referirán los altos consejeros que tienen esas responsabilidades por disposición del presidente de la República. No hay ninguna zona que haya sido designada en los acuerdos para efecto de la presencia allí de ex integrantes de las antiguas FARC que no haya contado con las medidas de protección de parte del Ejército Nacional de Colombia. Debo señalar en este punto que la experiencia muestra que las medidas de protección colectiva en esos sitios han resultado eficaces con algunos hechos infortunados que se han presentado, pero en general la tendencia ha sido positiva en materia de seguridad. Las dificultades evidentemente se presentan cuando hay una gran dispersión de ex militantes de las antiguas FARC cuando no es posible precisar exactamente su localización, razón por la cual siempre en las reflexiones internas dirigidas a fortalecer las medidas de seguridad es planteado por el sector defensa y compartido por otras instancias del gobierno que resulta de la mayor importancia avanzar en esquemas colectivos de seguridad para efecto de que estas medidas colectivas de seguridad sean aún más eficaces. En esa materia lo que quiero señalar es la disposición total del gobierno y del sector defensa para analizar elementos que permitan definir marcos de seguridad fundamentalmente colectivos sin descuidar por supuesto de ninguna manera las medidas individuales de protección a efecto de garantizar la seguridad de quienes militaron en el pasado en la extinta FARC y en segundo lugar por supuesto también la seguridad de líderes sociales en distintas zonas de Colombia. de otro lado debo decirle señor presidente y honorables senadores que en lo que tiene que ver con las obligaciones propias del sector defensa el ministerio está a disposición del poder legislativo colombiano para efecto de definir acciones adicionales que permitan avanzar en la construcción de condiciones que le permitan a todos los colombianos vivir y trabajar y trabajar tranquilos sé que este debate es de la mayor trascendencia sé que este debate tendrá en su desarrollo controversias análisis y reflexiones eso corresponde a lo que es el funcionamiento de la democracia colombiana y naturalmente aquí continuaré presente durante el desarrollo del debate para cualquiera otra intervención que se considere necesaria debo entonces en resumen señalar todas las preguntas han sido respondidas el asunto de la reserva tiene que ver con la ley de inteligencia y contra inteligencia pero otro escenario habrá para tratarlo en detalle con los miembros del senado y en segundo lugar hay toda la disposición del gobierno y toda la disposición del sector defensa para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales y en segundo lugar para avanzar como consecuencia de diálogos permanentes con el poder legislativo en la identificación de esquemas y medidas adicionales para garantizar la seguridad de los ex integrantes de las antiguas FARC de los líderes sociales y de todos los colombianos muchas gracias señor presidente usted señor ministro de defensa de las